Muchas gracias. ¿Cuántas personas ya decidieron contestación a sus peticiones y quieren lanzar su mano? ¿Hay alguien que Dios ya honró en su vida? ¡Gloria a ser el Señor! ¡Debemos hacer una vez grande! ¡Gloria a ser el Señor! ¡Petición contestada! ¡Uy! Ya el Señor viene preparando un tablo para contestar las peticiones. ¡Gloria a ser el Señor! ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¡Gloria a ser el nombre del Señor! ¡Amén! Dios es maravilloso. Gracias, hermana. Un placer verla. Muy bien. Mi hermano, óyeme. ¿Están lejos de su calentero? ¿Debes o no por aquí? Óyeme. Usted me anda siguiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Está muy contento de verlos. En Ibarías, ¿hay alguien más que trae su petición? Esta noche. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Muy bien. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Cómo pegué, cristiano, su batalla? De rodillas. Posición de batalla. Vamos a la guerra. Bajo positions. Posición de batalla, hermanos. Posición de batalla. Oremos. Amante Padre y cariñoso Dios, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por las peticiones que ya contestaste esta noche. Alabarse a tu nombre. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque tú eres Señor de señores y Rey de Reyes. Señor, queremos agradecerte por todas tus bendiciones en cada momento. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por el trabajo que tenemos. Gracias, Señor, por el alimento que pudimos ingerir el día de hoy. Gracias por el aire. Gracias, Señor, por el privilegio de venir a adorarte en libertad. Gracias, Señor, en esta noche, porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, gracias por el ministerio santo de los santos ángeles. Gracias por el poder transformador del Espíritu Santo. Gracias, sobre todo, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, aun cuando no lo merecemos. Y gracias por las peticiones que vas a contestar mañana. Porque te lo agradecemos en el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Si habrá notado, hoy, mi oración era de qué? De gratitud. No todas nuestras oraciones deben ser pedir, pedir, pedir. Porque Dios, por su supermercado, donde yo vengo y pido tres libras de arroz, una libra de frijoles, un aceite. Sí hay que pedir, porque Dios no sabe pedir y se os dará. Pero tiene que haber oraciones de agradecimiento también. We must be grateful to God. It's not always, give me, give me, give me. No es siempre, give me. No es siempre, dame, 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 no. Tiene que haber oraciones que no pidas nada. Y simplemente lo que haces es que agradece a Él. Just thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. And thank you, and thank you again, and thank you, ¿verdad? Y no le pidas nada. Y que las oraciones puedan ser de agradecimiento. Hay algunas oraciones que solo son de alabanzas. Amén, hermano, solo alabas al Señor. Amén. Amén. Y también hay otras oraciones que sí que sí pedimos. Amén. Que sí pedimos. Muy bien. El título del tema de esta noche es Si tú puedes estar seguro de tu salvación. Ahora, si yo preguntara esta noche, imagínate, y no es que vaya poniendo mala suerte a ninguna persona, o a un mal agüero, pero ¿qué pasaría si esta noche llegara a Zamorín? ¿Puede suceder eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si llegaras a morir esta noche? ¿Estarías seguro de que Dios te resucitaría? Digamos que tú ya sabes. De alguna manera el Señor nos reveló que te vas a morir esta noche. Que vas a quitar las chinas. ¿Verdad? Ya, ya vas a quitar las chinas, vas a tirar la toalla. Y ya Dios te reveló que esta noche te vas a acostar. Y en tu sueño te da un patatú. Y ahí te mueres. Un ataque de corazón. ¿Estarías seguro de que Dios te resucitaría cuando Él regrese? En otras palabras, ¿qué seguro estás de tu salvación? Y hay algunos que me dicen, Pastor, nadie puede estar seguro. Porque todavía estamos en lucha. Todavía estamos peleando la buena batalla de la fe. Todavía estamos allá. Todavía tenemos algunos defectos de carácter. Todavía tengo esto que no puedo ver el hermano, no puedo ver la hermana. Yo no creo que una persona puede estar seguro. Bueno, yo quiero leerles algunos versículos de la Biblia. Y vamos a ver en qué momento la persona tiene la vida eterna. ¿Qué le parece? ¿En qué momento tienes tú vida eterna? Abramos nuestras Biblias y el primer versículo es 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 13. Primera de Juan 5, capítulo 5 y el versículo 13. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuántos pasaron 15 minutos estudiando la Biblia hoy? Hace la mano. Gloria a ser el nombre del Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Muy bien. Muy bien. Dice la Biblia 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento tienes la vida eterna? ¿En qué momento tienes que disfrutar la vida eterna? El Espíritu dice que puedes saber a los que creen en Él, que puedes saber que tienes la vida eterna. Algunas personas piensan que la eternidad lo van a disfrutar cuando resuciten otra vez. Pero yo tengo noticias para ustedes. Tú puedes empezar a disfrutar la eternidad ahora. De llenar. Tú puedes llegar a disfrutar la vida eterna ahora mismo. Le voy a mostrar otro versículo. San Juan 6, 47. John, capítulo 6, versículo 47. San Juan 6, 47. 6, 47. 6, 47. John, capítulo 6, versículo 47. ¿Lo han encontrado? Ok, dice la palabra del Señor. Dice. Desierto. Desierto. Cuando ustedes ven eso en la Biblia, que ese versículo empieza, de cierto, de cierto. En otras palabras, lo que está diciendo es que es ciertísimo. Es muy bien cierto. Es doble cierto. Cierto, 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 cierto. Por eso dice, de cierto, de cierto. El que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, tiene vida eterna. Wow. Esos son poderosos palabras. Entonces, quiero preguntarle. ¿Hay personas en la Biblia que estuvieron seguros de su salvación? Que pudieran haber dicho, yo estoy seguro que me voy a salvar. Aunque todavía no me he muerto, yo sé que me voy a salvar. ¿Hay personas en la Biblia que estaban seguros de su salvación? Claro que sí. Miremos un ejemplo. Según la de Timoteo. Según la de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 6, 7 y 8. Según la de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Y vamos a ver la seguridad de estas personas, o de esta persona en particular. ¿Lo han encontrado? Ok, muy bien, muy bien. Dice la Biblia. Primera, perdón, segunda de Timoteo, 4, 6, 7 y 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está acercado. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Sabía Pablo que ya iba a morir? ¿Sabía que ya iba a morir? Sí. Mira el reciclo que sigue. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y ahora dice el reciclo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día. Y ahí, pregunto, ¿estaba Pablo seguro de su salvación? ¿Estaba seguro de su salvación? ¿Estaba seguro de su salvación? ¿Está seguro de su salvación? ¿Estaba seguro de su salvación? Él dice, una corona me está esperando. Ya tiene mi nombre que Dios tiene para mí. y él no había muerto todavía pero estaba segurísimo que se iba a salvar no había ninguna duda en su mente en su corazón de que él al morir Dios iba a guardar su depósito para el día final no había duda en su mente y él dice no solamente a él sino también a todos los que los que aman su venida ¿cuántos aman la venida de Jesús? gloria a ser nombre al Señor entonces yo quiero hacerle otra pregunta entonces ¿en qué basaba Pablo esa seguridad? ¿cómo es que él estaba tan seguro? ¿qué es lo que le hacía a él hablar sin duda de su salvación? ¿qué era lo que sabía él que no sabíamos nosotros? ¿qué es? ¿a qué atribuía él tanta seguridad? y voy a tratar de sacar la respuesta haciendo varias preguntas muy bien vamos a hacer como una una anécdota ¿saben qué es una anécdota? una anécdota es ilustrando algo usando una historia pero que en realidad también la historia no es real solamente es una anécdota ¿está bien? ok digamos que usted se muere y se va al cielo ahora tú y yo sabemos que cuando tú mueres no te vas directo al cielo ¿para dónde vas? al cielo ¿y te vas a dormir el sueño del agua? no tengo tiempo de poder brincar en la muerte pero hay un tremendo interesante ¿verdad? bueno va a descansar y usted solo resucita cuando Jesús te llama ¿amén? pero por una anécdota por asunto de ilustración digamos en esta anécdota que usted murió y se fue al cielo y cuando llegas al cielo Jesús te para en la puerta de la santa ciudad te para y te dice hold on come on where are you going where are you going stay y tú le dices Señor ¿por qué me quieres pararte? ahora y digamos que la anécdota es que que tú tengas que darle una buena respuesta a Jesús con la pregunta que te va a hacer y digamos que esta sea la única manera para que entres a las mansiones celestiales y Jesús te pregunta y te hace esta pregunta ¿por qué crees tú que debo darte hablando Jesús la vida eterna? ¿cuál sería su respuesta? recuerden se murió y la anécdota se dio al cielo y tú vas contento y tú vas al cielo y Jesús te para en la puerta dice John Matthew you can't go any farther you can't go you need to answer this question tienes que responder a esta pregunta y se responde ¿qué es la pregunta? vas a entrar ¿y cuál es la pregunta? ¿por qué crees tú que yo hablando Jesús debo darte la vida eterna? ¿cuál sería su respuesta? ahora yo les voy a dar algunas respuestas y vamos a analizar ¿le parece? bueno la primera pregunta algunos dirían señor yo creo que merezco la vida eterna porque traté de hacer lo mejor en mi vida hice un poco me luché para ser un buen cristiano I try my best traté tú sabes luché hacía algunas cosas malas y hacía algunas cosas buenas pero luché y traté de hacer todo lo que yo creo que está correcto y en mi lucha yo creo que merezco la vida eterna ¿qué tú crees que Jesús le responde a mí? diría bienvenidos benditos de mi padre o nos mandaría de regreso ¿y por qué de regreso? ¿por qué nos mandaría Jesús de regreso? ¿ah? ok vamos a ver muy bien Isaías 64 6 y vamos a ver entonces ¿por qué la seguridad de la salvación? Isaías 64 6 Isaías 64 6 Isaías 64 6 Jesús ¿cómo respondería respondería ante nuestra contestación que hemos tratado lo mejor de hacer lo mejor ¿qué dice Isaías 64 6? vamos a ver yo se los voy a leer dice la palabra del Señor si bien todos nosotros somos como que somos suciedad y todos nuestros buenos actos toda nuestra justicia son como trapos ¿de qué? inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron ¿cómo qué? como viento entonces dice el Señor yo traté de hacerlo porque yo luché luché ¿qué te va a decir Jesús? turn back turn back porque la Biblia dice que todos nuestros buenos actos es como suciedad ¿y sabes por qué? porque todos somos seres humanos pecadores ¿me está escuchando? somos sucios de corazón y de mente la gente solamente ve lo malo la gente no ve lo bueno ahí también la persona pero no ve lo bueno todo lo malo eso sí lo veía así a flor de piel somos sucios de corazón malpensados y por eso Dios dice somos como trapos de ustedes saben que la traducción trapos de nutrición literalmente dice trapo de menstruación pero no los limpios sino los que ya se han usado Dios nos compara a trapos de menstruación porque nosotros estaríamos en pecado dentro de nosotros y cuando estudiamos el jueves o el viernes miremos vamos a mirar de que el ser pecaminoso nos puede entrar al cielo tiene que nacer otra vez como carnales somos carnales vendidos al pecado por eso nos estamos muriendo ahorita cuando termino mi ser ser serán media hora más 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 porque we die by the minute y el cáncer que te va a matar ya lo tienes en tu cuerpo el ataque el corazón que va a tener también ya está ya ya está trabajando las vías y no importa cuánto acón pones o cuánto Mary Kate te estás poniendo vieja nos estamos poniendo viejos y canosos la paga en el pecado que es y por eso Dios dice que hoy se trae un traste tú sabes que aún la gente rica regala dinero no por el bien que puede hacerse dinero sino para que mencionen el nombre que dio tanto dinero cuando Michael Jackson todavía estaba viviendo él regaló millones de dólares a ofreos en africano pero él no era para que esa gente ahí quedaba bien sino él quería estar en la lista del que más regalaba a beneficencia para que su nombre diga Michael Charles no man he's a good man pero era todo por egoísmo hasta la cosa buena que hacemos lo hacemos por razones egoístas porque estamos perdidos al pecado entonces que notaría what dijo Jesus I tried they not hay algunos que dirían señor yo merezco entrar a la vida eterna porque guardé los mandamientos I can't attend the commandments no se si después de esto me vayan invitar otra vez a pecar esta iglesia otra vez mañana me traen tomates podridos para el brillante señor yo guardé los diez mandamientos y por lo tanto merezco la vida que diría jesús oh cuchillo seito yo aquel tenía dos años que te diría jesús regresa te que te 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 ahora pregunto yo tenemos que guardar los mandamientos pero pregunto yo es eso lo que te salva no no do we have to keep the sábado day only si jesús manda que guardemos el sábado como un día que el señor separó que es un memorial de la creación amén hermanos claro que sí y dice yo dice que se debe guardar de puesta de sol a puesta de sol amén but do we do it to be safe no nobody can be saved by the works of the law miren lo que dice el romanos romanos vamos a leer capítulo 13 el reciclo 20 romanos chapter 3 verse 20 romanos 3 20 romanos capítulo 3 y el versículo 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de la pdl porque por medio de la ley es el conocimiento del que señor pero yo era un adventista del séptimo día fiel guardando los diez mandamientos se tiene que guardar los diez mandamientos si pero ¿por qué lo hacemos? por amor si me amáis guarda mis mandamientos lo que hacemos cuando guardamos los mandamientos no es para que nos salvemos es porque amamos a Jesús por lo que Él hizo por nosotros al abrir la cruz del Calvario y es el amor queremos mostrarlo que lo amamos y lo hacemos sin amor por eso por eso debemos mantener el sábado porque lo amamos al Señor porque amamos al Señor porque ninguna persona se salva por las obras de la ley el sábado es un memorial es una marca que distingue al pueblo de Dios y al resto del pueblo amén hermanos es una marca, es una señal que identifica a aquellos hijos de Dios quienes aman al Señor a su pueblo verdadero amén claro que sí definitivamente pero keeping in the Sabbath day hoy will not save you it is because you love the Lord y Dios al mostrarle el amor suyo hacia el Señor lo que haces es que cuando Dios te pide algo y tú lo haces siempre hay bendición en las cosas cuando tú haces bien las cosas porque Dios es sabio y sabe lo que Él pide es como aquel que manda anda en motocicleta y la ley dice tiene que usar que ok también va a decir no a mí no me gusta el casco pero el guardado es bendición suya el tener el casco es un beso en cuyo amén hermanos el guardado en mandamientos es como el casco es una protección y para el bien nuestro para bendición de nuestra alma it's a blessing es una bendición y por lo tanto el guardado en los mandamientos de Dios nunca debería ser una carga simplemente lo hago porque yo amo al Señor es una carga para aquel que no esté enamorado de Jesús are you listening to me if you're not in love and I want to say He was in love with Jesus everything was even burned si tú no estás enamorado de Jesús ese enamoramiento que estás locamente enamorado del Señor cualquier requisito que el Señor te pida te va a parecer una carga si me amáis que guarda mis mandamientos así que Señor yo guardo los guardamientos que te va a decir Señor ¿qué te va a decir Señor? turn back regresa ¿qué otra respuesta sería? ¿otra sería? Señor yo creo que merezco la vida eterna porque fui fiel con mis riesgos y mis ofrendas oh my goodness Lord I give my tides and my offering faithfully yo tiene Señor hasta el último comido yo di mi tiempo yo ofrenda por lo tanto Señor apartate porque si es el cielo es mío hay que marcar ese nombre ¿qué sería? ¿ustedes están preparando ya el huevo podrido para tirarme? ¿a quién le va a decir los pastores? ¿está siendo demasiado lento ya? dime ¿qué te diría el Señor? 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 ¿ah? no por obra para que nadie se gloríe ¿ah? no por obra para que nadie se gloríe ok entonces ¿qué te diría? regresa pero Señor ahora pregunto yo ¿hay que dar los tiempos y las ofrendas? ¿we need to be faithful to God with our ties and offerings? oh yes ¿pero es eso que me salva? no entonces si no si no me salva ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago si no me salva? ¿por qué ya estoy salvo? alabándose al nombre del Señor ¿cuánto dicen a mí? espera Dios que sean los fieles en regresar 10% de nuestras entradas yo lo que hago es que doy 10% de Diego y no hay otro 10% como ofrendas y Dios siempre me bendice ¿verdad? yo doy gracias a Dios que dijo que abriré las ventanas de los cielos y vaciaré bendición hasta que sobreabunde ¿sabe por qué? en un edificio hay más ventanas que lo que hay puertas ¿sí o no? yo estoy viendo aquí ¿cuántas ventanas hay? hay 6 ventanas ¿cuántas puertas? oye este edificio no califica normalmente hay más ventanas que puertas ¿sí o no? y por lo tanto yo estoy contento que el Señor dijo que abriré las ventanas de los cielos y vaciaré bendición hasta que ¿quién? ¿quién va a ser rico? yo te iba diciendo otro día aquí debería haber millonarios si nos hacemos socios con Dios ¿amén? pero usted sabe que muchas veces hay en las iglesias un choro de ladrones y ahora sí me van a decir ya te cruzaste la línea yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice vos hombres dice el Señor ¿me habéis? ¿me habéis? ¿saben que los ladrones más grandes no son los que están en la cárcel son los que calientan las bancas de las iglesias porque lo que le dan a Dios es una limosna y Dios no es limosnero ¿qué más? lo que Dios quiere hacer es bendecirte a ti Dios no necesita tu dinero hay un escenario Dios no le da dinero porque Él es dueño de qué de todo Él no necesita un centavo suyo si ninguna persona si todo dejara de dar su tiempo y ofrenda la obra de Dios siempre va a continuar ¿saben por qué lo damos? no para que Dios tenga dinero sino para que tú recibas una bendición es una bendición porque Dios no necesita el dinero la bendición es tuya cuando tú le das tu tiempo cuando viene tu pago y tú separas tu tiempo y das tu ofrenda la bendición es tuya si el dinero pudiera hablar y le preguntas al billete de un dólar ¿dónde han andado? y te va a decir el billete de un dólar iglesia iglesia pregúntale pregúntale el billete de 100 dólares ¿dónde han andado? ¿qué va a ser JCPenny? ¿dónde más se han dado el billete de 100 dólares? ¿Perspaw? ¿dónde más han andado los billetes de 100 dólares? ¿ah? ¿en los casinos? ¿en los zapatos? ¿en cómo? ¿en día el billete de 100 dólares? ¿dónde han andado los billetes de 100 dólares? ¿ah? ¿dónde han andado los billetes de 100 dólares? ¿de 100 dólares? ¿ah? ¿dónde? ahí lo vi pregúntale a los de un dólar ¿dónde han andado? iglesia 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 se van a salvar los billetes de 100 dólares de un dólar más que de los que los 100 dólares sacan en otro lugar Dios no necesita tu dinero ¿me está escuchando? no lo necesita Dios está encargado del universo amén hermanos por su poder y su palabra las cosas han llegado en la existencia pero lo que Dios quiere hacer es bendecirte a ti ¿qué quiere hacer? Él quiere bendecir amén hermanos ¿qué quiere hacer Dios? te quiere bendecir a ti así que hay que regresar los 10 millones de ofrendas hay que regresarlos sí porque ya estoy salvo amén hermanos pero eso pero eso ¿qué salvo? no ¡tendá! ¡tendá! ok ¿cuál sería entonces la respuesta correcta? si ninguna de esas está correcta ¿cuál sería la respuesta correcta? Leonardo de Vinci ¿ah? creer que a través del Espíritu no es santo y creer que a través del Espíritu no es santo ¡wow! creenme ahora déjenme decirle que el creer en el Señor no es solamente en la mente y el corazón sino que la creencia debe ser demostrado con acción ¿amén? porque hasta el diablo cree y tiempo so the belief must be accompanied with an action to give your heart and your life to Jesus la creencia debe ser acompañado con acción entonces compara you hit it on the nail but I want to read it we want to read it vamos a ver la respuesta correcta abramos nuestra línea el libro de Romanos 623 Romanos capítulo 6 y el versículo 23 Romanos 623 ¿lo han encontrado? miren ustedes la respuesta que nos va a dar acceso a la vida eterna Romanos 623 dice la Biblia porque la paga del pecado ¿qué es? the wages of sin en otra palabra porque somos pecadores que va a pasar con nosotros vamos a morir un día te van a enterrar a ti y los gusanos comerán su cuerpo y un día me van a enterrar a mí y los gusanos me van a comer a mí porque soy pecador y el pecado nos está llevando a la tumba hoy estamos un día más cerca de la tumba aquí allá la paga del pecado es la muerte el versículo no termina ahí gracias a Dios por eso más el regalo de Dios la tarifa de Dios ¿qué es? vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿qué es la vida eterna? Jesús ¿qué es la vida eterna? ayúden porque somos tan malos no lo podemos ganar por acción o por nada que podamos hacer la única manera que tú y yo nos podamos salvar es si aceptamos el regalo de la vida eterna ayúden es siempre as reciben en él porque no hay nada en nosotros que puedan merecer la vida eterna somos demasiado sucios somos tan malpensados egoístas orgullosos pecadores malpensados no hay nada no hay nada no hay nada en nosotros que nuestras vidas la Biblia dice es como filtradas y la única manera que podamos ser salvados es que recibimos la vida de la eternidad por eso por eso sería una vergüenza que alguien aquí se pierda porque es tan simple como recibir un regalo y lo quiero ilustrar yo quiero regalar algo hace la mano oye hay gente que cree en mi wow gracias ok el hecho que tu creas te hace dueño de los cinco dólares no hay mucha gente creyendo que se van a quemar en el infierno otra vez la creencia se tiene que acompañar por acción if you believe then you give your life to Jesus action must follow belief el hecho que tu creas que voy a regalar los cinco dólares cinco dólares no te hace dueño de los cinco dólares are you with me? now who wants it? come for it quien lo quiere? se lo come tiene que venir por ahí ahora yo le pregunto ¿cuántos de ustedes son dueños de los cinco dólares? solo la que lo vino a recibir San Juan 1.12 miren que dice la palabra el libro de San Juan capítulo 1 y el versículo 12 John chapter 1 and verse 12 San Juan 1.12 ¿qué dice la palabra del Señor? San Juan capítulo 1 y el versículo 12 ¿you got it? ¿you got it? dice mas a todos los que le recibieron ¿qué? el regalo de la vida eterna a todos los que le recibieron a los que creen tenía que creer primero ella tuvo que creer para poder venir a recibirlo porque podía haberlo quitado pero ella creó de que se lo iba a dar she believed mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos le dio potestad de ser hechos y por Dios en esta noche el Señor quiere ofrecer regalo de la vida eterna amen do you want do you believe that God wants to give eternal life do you believe it simple belief does not make us owners of eternal life you must come for it tienes que venir a recibir mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios amen and this is why God he has done it for you el llamor en la cruz del calvario ganó la victoria y ahora te lo quiere dar como un que como un regalo it's a gift so you'll be a shame if we should burn you'll be a shame sería una vergüenza que te quemes en el infierno shame on you pero saben que el Señor está aquí esta noche tú crees que el Señor está aquí cuantos creen que el Señor les quiere dar la vida eterna cuantos se quieren salvar pónganse de pie los que se quieren salvar los que se quieren perder quiere 60 no se quiere no siquiera se postre pare quiere 60 los que se quieren perder esta noche entonces le voy a decir una cosa que la que creencia se tiene que acompañar con la acción tenemos que recibirlo y si estás a la puerta de la Santa Ciudad mi Señor te pregunta ¿por qué? ¿por qué crees tú que debo darte la vida eterna? ¿cuál sería la respuesta? ¿por qué? porque creen en su nombre porque creen en su nombre recuerden no solo hay que creer hay que recibir porque he creído y he recibido el regalo de la vida eterna ¿y qué va a decir el Señor? entrar bendito de mi Padre a las mansiones a las mansiones ¿amén? entrar bendito de mi Padre a las mansiones por eso es que Pablo está más seguro ¿por qué está más tan seguro Pablo? ¿ah? el creó ¿y qué más? y recibió el regalo de la vida eterna la vida eterna no depende de lo que tú haces o de lo que yo hago depende en quién conoces ¿me están escuchando? y una vez que tú conoces al Señor tú crees en Él y una vez que crees en Él tu acción se llama de ese regalo denme el regalo de la vida eterna ¿amén? amén ¿quiénes le gusta recibir regalos? amén amén gloria sea al Señor yo creo que usted sabe que viene Navidad tan de fiesta ustedes ¿no? pues hay un regalo que costó la sangre de Cristo Jesús y aquellas personas que todavía no tienen este regalo vengan a buscar yo voy a pedir que pasen aquí de probar ¿quiénes todavía no tienen el regalo? ¿do you have eternal life? if you know you don't have it come for it llenar de inconfort come I know usted está viniendo todas las noches pero yo creo que usted venga esta noche este caballero se va a bautizar el sábado amén and he not shy a lot y si les puedo decir algo es he hecho muchas cosas pero el supe antes no es quejado y yo sé que como él dijo ahorita lo primero que tienes que hacer es que todo lo demás viene solo pero no duden no duden de que lo bajan no olvídense de eso que la gente nos va a tripitar olvídalo hazlo de bien tú vas a vivir en tu corazón 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 eres probable de evitar esta prosperidad amén y con gusto por el amor a Jesús por que ala y son los vientos de Dios amén hay alguien más que lo quiera tú sabes que no tienen el regalo sabe que los que van a llegar al cielo solo van a ser los valientes los cobardes que van a pasar con los cobardes no los cobardes se van a quedar mis hermanos las cosas de Dios solo son para valientes are you listening to me God's things are only for the valiant and the courageous no es para los cobardes es más satanás es un perdedor si o no y solo perdedores siguen a perdedores satan es un loser y solo los 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 si ¿Tú quieres el regalo de la vida eterna? Gloria a Dios. Y voy a pedir a aquellas personas que pasaron la noche. La de los, no, no me hizo, sino de la, voy a pedir que ustedes pasen. Ustedes tienen que venir a buscar el regalo, vengan a buscarme. Vengan ustedes, sí. Ustedes, vengan. My brother, come on this side, come on this side. Leonardo, come on this side. Estoy llamando a los que pasaron ayer, para entonces ver quiénes son los que van a pasar esta noche. Muy bien, alabalo sea el Señor. El regalo de la vida eterna que Dios te lo está ofreciendo esta noche. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Muy bien. No tengan miedo, no tengan miedo, no va a haber un rayo que los va a consumir aquí. O que alguien le va a dar la cabeza, no. El recibir el regalo es algo gracioso, es algo que le da paz al corazón. Es una tranquilidad que nadie lo puede creer, que el mundo no lo puede creer. Quiere decir, in a peace that has it all, but it's steady. Oye, yo quiero que estás, no vien, no te... Should you come for the gift? Papi. Yes. Yeah, of eternal life. Do you have it? You do. Ok. 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 Y hay alguien más que no tiene ese regalo. Yo voy a pedir que va a cantar. ¿Ustedes están allá? Venga. Mientras se está, yo no sé si hay otra persona. ¿Ustedes ya tienen el regalo? ¿Ustedes? Licenciados de Guatemala. ¿Sí? Ya lo tienen. Pueden pasar mientras se está. Y cuántas veces he venido, arrepentido, buscando tu perdón. Y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón. De orgullo que cargó en la mente del alma, de la desobediencia que no me cae. Cuántas veces me caí en el dolor, de la cuenta que eres nuevo. Más tu piel a tu palabra, piedras me levantas, y me llenas de fuerzas y de esperanzas. Por tu amor, Señor mi Dios, Escúchame, pobre mío, un trascante, Como de mi corazón, no tu la vea. Y guían ese Dios. Que me hagas. Cuántas veces he venido ante tu presencia. Pidiendo tu perdón, y te pedido con tanta prevencia Que al fin es mi corazón, que la envidia y el egoísmo Hacia el malo, del mundo en un lugar y del otro Y del engano, del reino Señor en Dios, escúchame Pidiendo tu perdón, y te ped nose Pidiendo tu castigo Pidiendo tu perdón Pidiendo tu perdón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por amarnos, que en el lodo del pecado nos veniste a buscar. Nos lavaste con tu sangre, nos sanaste con tus llagas. Nos reviviste, Señor, que hoy nos das el regalo de la vida eterna. Oh Señor, queremos aceptarlo de todo corazón. Tanto a aquellos que se van a aborzar el sábado, como cada uno de nosotros que ha pasado. Queremos renovar nuestro pacto de entrega a ti. Levanta nuestro ánimo, fortalece nuestro espíritu, recubenece, Señor, nuestros cuerpos. Dando la fortaleza para ir adelante, compartiendo nuestra fe. Compartiendo los milagros que has hecho por nosotros. Y que el mundo sepa que estás por regresar. Hemos pasado acerca de este altar, porque así como dice San Juan 1.12, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos venido, Señor, para decirte nuevamente que nuestras vidas son tuyas. Que nuestros corazones son tronos para tu gracia y que nuestras vidas son suyas, Señor. Hágase tu voluntad en nosotros y que desde ya, Señor, tu mano sanadora puede ir extendiéndose sobre aquellos que han de ser sanados. Y a aquellos que han de ser sanados. Que tú puedas obrar un milagro desde ahora, podamos haber empezado a sentir las llamas de tu gracia y el poder de la fortaleza tuya en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Y cuando nos levantemos de nuestras rodillas, ayúdanos a levantarnos con la paz de saber de que con Cristo todo lo puede. Que podamos levantarnos livianamente, habiendo dejado nuestras cargas a tus pies. Y te lo queremos agradecer en el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, sí, sí. Gloria a Jesús. No se olviden que en viernes vamos a tener un cliente. Y aquellos que van a ser ungidos, por favor, voy a pedir que ayuden conmigo. Que se me guarde. No vayan a perder el tema de mañana. ¿Qué día es mañana? Ok. No vayan a perder el tema de mañana. Es importante que no vayan a perder el tema de mañana. Que el Señor les bendiga. Es una gracia. Gracias. 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 Gracias.